La Organización Mundial de Conservación, Lucas, se embarca en este viaje de la ruta a la Yerba Mate del Carapé para recorrer el territorio de los tres países que confluyen en esta zona de las tres fronteras donde estamos actualmente para conocer más sobre la diversidad biológica, la cultura y la historia de la Yerba Mate. Esperamos encontrar lugares fantásticos, intercambiar historias y aprender mucho más sobre todo lo que sea la Yerba Mate. Nos esperan de aquí a futuro 3.000 kilómetros de historia, de cultura, de conocimiento sobre este alimento que tenemos en el corazón de Sudamérica, en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, un lugar muy rico en naturaleza, en cultura. Iniciamos el Carapé, la ruta de la Yerba Mate. Así mismo. Gracias.